Música Muy buenas tardes, el día de hoy voy a cocinar un picadillo ranchero con chorizo pero antes de darle los ingredientes, quiero darles las gracias a todas las personas que se suscriben en mi canal gracias por los me gusta que me regalan, por hacer muy lindos comentarios y por darle compartir a mis videos, ahí le van los ingredientes de este delicioso picadillo ranchero bueno pues voy a usar chorizo, puede ser también longaniza, usted escoge de cual quiere agregarle a su picadillo voy a usar carne de res molida, pero puede ser de puerco, de pavo o de pollo o puede también combinar carnes voy a usar cebolla, con su mejor amigo el ajo, en esta ocasión voy a usar ajo de cáscara morada porque hay ajo con cáscara blanca, en este caso voy a usar de cáscara morada, es más intenso el sabor voy a usar jitomate rojo, zanahoria, limón, papa y voy a usar este que es chile guajillo chícharo, sal de grano, pimienta negra voy a usar esta salsa que es Worcestershire, si no la encuentra puede usar salsa Maggi es para ponerle un poquito de sabor sabrosa a nuestra carne voy a usar coriandre en polvo, coriandre en polvo es pariente de lo que es cilantro, perejil o apio es parecido a eso, es en polvo, si no lo encuentra puede omitirlo voy a usar orégano seco, caldo de pollo, agua y aceite, empezamos bueno pues lo primero que voy a hacer es empezar a dar una pasadita aquí en aceite a los chiles voy a usar un poquito de aceite solamente ya tengo aquí los chiles lavados y sin semilla y una vez que están ya pasaditos en el aceite los voy a poner a remojar en la olla donde voy a cocinar los jitomates rojos se van a cuidar que no se quemen los chiles ya que su textura es muy frágil y se puede tostar muy pronto porque si se tostan va a quedar amargo entonces hay que cuidar que no se tosten de más y si le gustan mis videos que no se le olvide suscribirse y regalarme un me gusta es totalmente gratis si se suscribe puede estar recibiendo notificaciones de los videos que ponemos durante la semana y totalmente gratis bueno pues yo tengo aquí agua lista ya para agregar jitomates note que los jitomates yo les quité el área del tallo antes de cocinarlos por aquello de las pesticidas así que le voy a dejar una lista de ingredientes abajo del video ahí va a ir la cantidad que usé de ingredientes voy a agregar aquí mismo los chiles ya pasaditos por el aceite se van a cocinar junto con los jitomates al jitomate se le va a quitar la piel una vez cocido van a durar como unos 15 a 20 minutos aquí hirviendo bueno pues ahora voy a empezar a guisar un poco de cebolla vamos a sofreír voy a agregar aceite aquí tengo mi cuchara porque aquí anda tengo aquí cebolla en cubos voy a sofreír un poco para que deje su rico sabor en el aceite bueno pues esta cebollita ya está lista la voy a pasar a retirar ya huele bien rico mi cocina a cebollita aquí mismo en esta misma cazuela y con este mismo aceite voy a empezar a guisar chorizo lo más que tengo que retirar la mayor porción que pueda de cebolla bueno pues aquí tengo ya mis piezas de chorizo el chorizo regularmente viene con una tela que se tiene que cortar y vamos a empezar a guisar y vamos a empezar a guisar y aquí me voy a quedar hasta que este chorizo pinte un buen color bueno pues ahora voy a empezar a cocinar las papas mire ya tengo aquí picadito en cubos pequeños voy a agregar aquí mismo también zanahoria va sin piel las dos tanto la papa con la zanahoria y voy a agregar un poco de sal de gran la cantidad siempre va a ser al gusto y aquí lo voy a cocer por alrededor de unos 10 minutos ya que las piezas están pequeñas y se cocen rápido hay que cuidar que no se cozan de más para que su textura sea un poquito maciza bueno pues el chorizo ya salió ahora lo voy a pasar a retirar y aquí mismo voy a empezar a guisar ajo unos señores ajos porque estaban muy grandes los dientes de ajo huele muy rico el chorizo super yummy bueno pues voy a agregar un poco más de aceite para sofreír ajo y aquí mismo voy a agregar carne la carne molida aquí tengo ajo picado vamos a sofreír un poquito ya empieza a oler rico ajito mi cocina que sabroso olor da el ajo me encanta también cuando va junto con cebolla bueno pues voy a agregar aquí mismo cebolla voy a arreglarle aquí para que salga bien ya tengo aquí mi cebolla que había retirado ya está un poquito sofrita huele super yummy voy a agregar carne aquí tengo ya mi carne lista voy a agregar una cazuela super grande le voy a bajar a la lumbre veanme lo que huele muy rico mi cocina me encanta voy a agregar sal de grano la sal de grano da un sabor muy diferente a la sal refinada solo que si le queda salada su comida con la alequita lo salado ahora voy a agregar pimienta negra molida coriander en polvo voy a agregar esta salsa deliciosa que es Worcestershire y voy a agregar unas gotas de limón un toquecito a la carne y aquí me voy a quedar sofriendo esta deliciosa carne huele muy rico ya este picadillo lo puede acompañar con un agua de plátano ya la tengo en mi canal así que lo invito a que revise mi canal tengo también limonada de fresa bueno pues ya estoy lista aquí para empezar a moler mis jitomates con el chile guajillo ya no tienen piel los jitomates pero igual lo va a colar así que si le quita la piel antes o después en el colador está bien voy a agregar sal de grano la cantidad siempre va a ser al gusto y voy a agregar caldo de pollo y aquí mismo tiene muy poquita agua pero aquí mismo voy a agregar caldo de pollo vamos a medir muy bien la cantidad de líquido que agregamos para que no quede muy líquido en la hora de agregarlo al picadillo voy a moler bueno pues ya está lista aquí la carne guisadita en el color que he deseado media fritita mire ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar chorizo huele toda mi casa súper yummy a chorizo vamos a revolver muy bien aquí para que quede muy delicioso este picadillo ranchero y pues voy a agregar la salsa que molí voy a usar un colador vamos a tener cuidado como lo mencioné de la cantidad de líquido estos ajitos huele tan rico es muy intenso el olor y el sabor del ajo en cáscara morada se lo recomiendo grandemente bueno pues voy a agregar aquí tengo listas ya las papas y la zanahoria para que todo vaya agarrando sabor sabroso voy a agregar también aquí chícharos estos ya están cocidos y así es como va luciendo este picadillo ranchero solamente me falta agregarle un toquecito de orégano seco para que mire ya se me está haciendo agua en la boca pues espero les guste y pues vamos a agregar un poco de orégano y siempre se le va a poder agregar más líquido si es deseado con caldo de pollo o caldo de res yo acostumbro cocinar el pollo, la pechuga, lo que sea y conservar el caldo en un traste en el congelador en un tope para cuando se ocupe como en estas ocasiones yo les recomiendo conserve los caldos ya sea de pollo, de puerco o de res en su congelador por ahí un litro congelado no le cae nada mal miren nomás así es como va luciendo este delicioso picadillo ranchero y pues ahorita voy a esperar que hierva por unos 3-5 minutitos y a probar se ha dicho bueno pues ya este picadillo ya quedó y pues a probar se ha dicho a mi se me antoja este picadillo con un poco de crema también de esa crema centroamericana que me encanta con un poco de sal y pues así es como luce mi picadillo ranchero ahorita lo veo en cámara bueno pues ahora solamente me queda probar de mi picadillo ranchero ya tengo aquí crema lista me encanta esta crema y pues a probar se ha dicho super yummy con el chorizo y la carne las papitas la verdad que le va a encantar wow prepárenlo y me platica como le fue en casa super delicioso unas tortillitas con una agüita de plátano pues yo los veo en el próximo video me voy a seguir comiendo mi delicioso picadillo ranchero y pues hasta luego bye 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 Gracias por ver el video.